¡Oigan todos, miren! Él es Simón, él es Simón, él es Simón Mi conejito feliz Él es Simón, él es Simón, él es Simón Tierno y divertido es así ¡A jugar! ¡Qué gran clase de natación! ¡Guau! ¡La piscina será genial! Voy a brincar y dar muchos chapuzones ¡Ah, sí! ¡Y hay un tobogán! ¿Un tobogán? Sí, ya lo verás, Gaspar Se va súper rápido en el tobogán ¡Ay, sí! ¡Quiero subirme al tobogán! Sí, iremos al tobogán luego de la clase de natación de Simón Yo también quiero clases de natación Pero eres muy pequeño para las clases, Gaspar Oye, Simón, ¿por qué dices que soy pequeño? Ah, porque debes saber nadar ¡Eso no es justo! Pero, Gaspar, mientras tanto nos divertiremos en la piscina infantil ¿Piscina infantil? Pero yo no quiero ir a la piscina infantil ¡La regadera es muy divertida! ¡Vamos, chicos! ¡Vengan! ¡La lección está por empezar! ¡Es hora de mi clase! ¡Te veo luego, Gaspar! ¡Oh, qué suerte tiene Simón! Ah, pero ya verás, hay muchos juegos en la piscina infantil Ah, ¿y qué vamos a hacer? Ah, ¿haremos una competencia o saltaremos al agua? ¿O nos vamos a subir al tobogán? Tómalo con calma, Simón Primero calentaremos en el agua ¡Ah! Ah, y luego haremos algunos ejercicios De acuerdo, está bien Que todo el mundo entre al agua ¡Oh, mami, mami! ¡Hay muchos juguetes! ¡Hasta hay una fuente aquí adentro! ¡Wow! ¡Oye, Simón! ¡Mira esto! ¡Es muy divertido! Ah, sí, sí! ¡Esto también es muy divertido! De acuerdo, comencemos Primero deben patalear Uno, dos Y uno y dos Uno, dos Uno, dos Y uno y dos Y ahora muevan sus brazos Síganme Uno, dos Uno, dos Uno y dos ¡Vamos! ¡Háganlo! ¡Estiren! 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 ¡Perfecto! Esto no es divertido Ahora sigue un súper ejercicio Todo el mundo, venga por sus salvavidas ¡Genial! ¡Un salvavidas súper! La piscina infantil es muy divertida, mamá ¡Muy divertida! Hola, Simón ¿Qué tal va tu clase? ¡Es genial! Haré un súper ejercicio con este salvavidas, mamá ¡Te veré luego! ¡Hasta luego, conejito! Bien, niños, pongan atención Esto es lo que harán Empujen el salvavidas hasta allá Contienen la respiración así Uno, dos y tres ¡Ah! ¡Ahí lo tienen! ¡Ja, ja, ja! ¡Es súper divertido! Ah, pero se ve súper difícil Vamos, Simón Yo te cuidaré Ya verás lo divertido que es No, esto no es nada divertido ¡Sí, la ballena es una fuente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo intentaré! ¡Vamos, Simón! ¡Otra vez! ¡Puedes hacerlo! Mmm, sí. ¿Te encuentras bien, Simón? Sí, pero ¿me permite ir al baño? Sí, por supuesto. Mami, mami, ¿puedo venir a jugar con ustedes? Oh, no. Esta piscina es para los bebés. Na, 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 na. ¿Ya acabó tu clase de natación? Mmm, yo no quiero volver. No puedo hacerlo. Ven, vamos, Gaspar. Hay que ir a apoyar a Simón. ¡Ay, no! Me estoy divirtiendo mucho aquí. Es mucho más genial. Como quieras, pero yo iré con Simón a la piscina para mayores. ¡Oh, sí! ¡La piscina para mayores! ¡Ah! Tú puedes, Simón. Respira hondo y es importante que presiones tu nariz. ¡Vamos, Simón! Presiona tu nariz. ¡Ay, mami! ¡Mami! ¡Sí lo logré! ¡Lo logré! ¡Fantástico, Simón! ¡Eres sorprendente, Simón! ¡Bien hecho, Simón! ¡Lo lograste! ¡Ah, claro! Estuvo muy fácil. ¿Cuál es el siguiente ejercicio? ¡Con cuidado! Recuerden presionar sus narices. ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No!